Hola, este es un nuevo vídeo de Andrésolo TV Noticias en los que comento algunas noticias que me llaman la atención. Y hoy hablaré de Yolando Díaz. Yolando Díaz le ha dicho hace un par de días al presidente de gobierno, tras hacer un pacto con él o algo así, le dijo, querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, aunque a veces no. Si casi siempre estáis de acuerdo, aunque a veces no, ¿por qué estás en un partido diferente? ¿Por qué? ¿Acaso creemos que dentro del PSOE no hay gente que, dice a Pedro Sánchez, estamos casi siempre de acuerdo, aunque a veces no? Así. Esta tipa llegó a vicepresidenta y a ministra de Trabajo a través de una coalición que consiguió formar Podemos, una fuerza que tras 40 años sin izquierda o sin izquierda en la práctica, sin capacidad de la izquierda para cambiar nada en España, pues formaron un partido Podemos que, juntándose con otros grupos de izquierda, formaron una coalición Unidas Podemos que consiguió lo suficiente fuerza como para cogobernar con el PSOE y que el PSOE dependiera de su apoyo. Y ahí estuvieron durante cuatro años consiguiendo cambios bastante significativos en algunas cosas con, evidentemente, todas las limitaciones que implica el estar no solo en este tipo de sistema político, sino encima en minoría, en comparación con el PSOE, con 35 diputados, en comparación con 120 del PSOE. Pero a pesar de eso, pues consiguieron presionar al PSOE hasta el punto de que a veces parecía de izquierdas y todo. Pero eso sí, con toda la resistencia del PSOE previa, diciendo que eso que planteaban, que era inverosímil, que era ridículo, que eran absurdeces y luego cosas que el propio PSOE tenía que aceptar y promover y luego colgarse en la medalla de mira qué progresos somos, qué gran cambio hemos conseguido. Bueno, pues en medio de eso, Yolanda Díaz consiguió llegar a ministra de trabajo y Pablo Iglesias, que era vicepresidente, llegó un momento en el que la contaminación mediática y la, más que contaminación, la guerra mediática contra este nuevo partido, que, hostia, que esto cambia algo, esto hay que frenarlo como sea. Y lo frenaron como fue. Por varios mecanismos, pero entre ellos el lawfare, que se llama, que es el uso ilegítimo del sistema judicial para culpabilizar, en causar y no conseguir condenar por falta de pruebas y por falta de, bueno, por inconsistencias en decenas y decenas de casos a gente de Podemos y por medio de la guerra mediática, que es quizás la más determinante. Bien, el tema es que llegó un momento en que Pablo Iglesias era más un impedimento que una solución, o que una ayuda, y él se dio cuenta y dijo, yo aquí no pinto nada, cuando se habla de Podemos lo que hacen es hablar de Alcoletas, y Alcoletas lo tienen machacado, le han inventado causas judiciales totalmente fraudulentas, lo han difamado y han mentido sobre él en medios, en redes y en todos los lados, y tiene una imagen que ya es imposible de limpiarla, a no ser que seas tú el gran... un gran medio que consigue cambiar la opinión pública, lo cual no es el caso. Entonces se fue y torpemente designó a... bueno, Yolanda Díaz como sucesora en la vicepresidencia, y uno, fue el error de hacerlo así a dedo, que tendría que haber consultado las bases, y dos, y bastante mayor, fue haber dejado a esta tía en esa situación. A ver, evidentemente él no sabía lo que iba a pasar, ¿no? A mí la tía nunca me dio ningún buen rollo, ni buenas penas, ni nada, me parece una tía... a la gente hay que mirar a la cara. Y una persona cuando sonríe y da puto asco, y ves que es más falsa que un billete de 30 euros, pues... pues ojo, a veces no nos guiamos por eso, porque decimos que son prejuicios, que cada uno tiene su cara, bueno, cada uno tiene su cara, pero cada uno expresa lo que es también a través de su cara, y sus gestos. Y a mí una persona que sonríe ante absolutamente todo, y que está ahí sentada con los ministros del PSOE como una más con ellos... Pues bueno... Pues esta tipa cogió y aprovechó el trabajo de Podemos después de la coalición Unidas Podemos para conseguir llegar al Ministerio de Trabajo, a donde no habría llegado ni de coña sin esto, a la vicepresidencia, a donde no habría llegado ni de coña sin esto. Gracias a Unidas Podemos y resulta que una vez en la vicepresidencia, la cual ella dice, yo no la pedí, yo no la pedí, si no la pediste y tampoco la quieres, solo tienes que decir, no, no, yo no la quiero, te obligan. Bueno, pues una vez ahí, la tía empieza a crear una nueva coalición, que a mí al principio me chocó y dije, hostia, será que no me entero yo de algo, se me escapan, claro, en estas cosas, a veces se te escapan cosas, pero no, no se me escapaba, no se me escapaba, era así, era la tía, estaba creando una nueva coalición diferente a Unidas Podemos, juntando diferentes partidos, partidos que se habían ido de Unidas Podemos como Más Madrid, unos traidores, pero con mayúsculas, y creando algo paralelo a aquello que ya representaba, o sea, tú estás aquí, representando a Unidas Podemos, y a la vez generas una coalición que no es Unidas Podemos, que supuestamente es del mismo palo, del mismo palo, pero bueno, más light, que es más light, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Hay veces que tienes que dar el brazo a torcer, en algunas situaciones, especialmente en política, de partidos, pero das el brazo a torcer, cuando te presiona, y tuerces el brazo, no coges tú y dices, voy a dar el brazo a torcer, sin que, así porque sí, hostia, eso se llama traición, eso se llama venderse, y el peso, dependía de Unidas Podemos para poder gobernar, o sea, no había que rebajar nada, ni el tono, ni nada, fue cargarse una coalición más de izquierdas para crear una coalición menos de izquierdas, quitándole muchísimo peso a Unidas Podemos, hasta el punto de, vamos, de papulearlo de mala manera, y la tía llegó incluso a pedir el voto en las municipales para un partido diferente al que ella representaba, pedía el voto para más Madrid, que dices, hostia, esto, pero esto es el colmo, esto es el colmo, esto es el colmo, la tía se ha cargado a una coalición como Unidas Podemos, para hacer una coalición supuestamente de izquierdas, tan poco de izquierdas, y tan cercana al PSOE, que la tía llega a atreverse a salir en televisión con todo el puto descaro, a decir, querido Pedro, sé que estamos casi siempre de acuerdo, pero no siempre, pero a veces no, pero a veces no, pero a veces no, pero hoy, una vez más, sí, querido Pedro, y estoy aquí alabando todo lo que dices y todo lo que haces, con Pedro Sánchez hablando de democracia plena, y ella aplaudiendo y sonriendo, y estamos de acuerdo, casi, casi, casi siempre, entonces, ¿pa' qué cojones haces una nueva coalición? Y no te metes directamente en PSOE, y dejas de cargarte a la izquierda, me pregunto yo, ¿qué interés tiene esta tipa en realidad? en el fondo, yo no acabo de concedir, o sea, no acabo de entender muy bien, qué es lo que busca, pero desde luego lo que ha hecho es, pues cargarse a la izquierda, volver al bipartidismo, lo que pasa es que ahora en vez de llamarse PSOE, se llama PSOE sumar, y nada de eso, en esa democracia plena, en la que matamos a inmigrantes, que llegan por las, intentando entrar en Melilla, que en el que, pues hay casos de tortura, y de criminalización, y de acusación de terrorismo contra grupos, simplemente reivindicativos, como Futuro Vegetal, por ejemplo, en un país, en el que, se envían, como la primera vez, que ya quedó muy claro, porque ya no me gustaba nada, pero ya cuando quedó clarito, de qué palo hastia, pues cuando aplaudes, el envío de armas a Ucrania, que Podemos, se opuso claramente, y creo que Unidas Podemos, no sé si Unidas Podemos en general, pero Podemos desde luego, y ella aplaudió, el envío de armas a Ucrania, y ella, apoya, a Pedro Sánchez, un, 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 un pilar fundamental, en el apoyo a la OTAN, en España, y ella, apoya, toda una serie de políticas, pues, capitalistas, xenófobas, vamos, o sea, la guerra, la guerra mediática, porque, es decir, que vivimos en una democracia plena, cuando, los medios de comunicación, están en manos privadas, de unos, multi, multi, multimillonarios, que pueden coger, y cepillarse, a, a partidos políticos, a personas, cambiar el resultado electoral, o sea, un golpe de estado, así, simplemente, un golpe de estado, porque tú, cuando el, cuando el pueblo, eh, quiere una cosa, y, tú coges, y derrocas, eso que ha elegido el pueblo, para poner otra cosa, se llama golpe de estado, si el pueblo quiere una cosa, y tú, por medio de la manipulación, consigues que el pueblo, acabe queriendo otra, no porque la quiera de verdad, sino porque le has engañado, y le has hecho creer una mentira, eso es cambiar también, el resultado electoral, y el gobierno de ese país, por un método ilegítimo, que es la manipulación mediática, y esto es democracia plena, y esto es democracia plena, en la que, un montón, un montón, de jueces, actúan, saltándose a la ley, y dependiendo, de los intereses electorales, que haya en el momento, como ocurrió con la ley, del solo si es sí, y encima, todo esto, como no, defendido, y promovido, y tergiversado, por medios de comunicación, cogen y te ponen ahí, un contador, de cuantos, cuantos violadores, han recibido una reducción de pena, por culpa de la ley, solo si es sí, no es por culpa, de unos jueces, que se saltan la ley, de acuerdo con la fiscalía, del estado, y de acuerdo con la mayoría, de los otros jueces, que eran un 75%, pero no nos hablaban de eso, nos hablaban del 25%, que se saltaban, la ley, y el criterio de la fiscalía, para hacer una guerra, política, desde el poder judicial, o sea, una guerra judicial, contra Unidas Podemos, también, en los medios, pues presentándonoslo, como un problema, del ministerio de igualdad, cuando fue el ministerio de justicia, junto con el ministerio de igualdad, ministerio de justicia, a manos del PSOE, quien firmó, esa ley también, aplaudida por el PSOE, también, y además, quien, establecía, las penas, era el ministerio de justicia, no el ministerio de igualdad, entonces, todo eso, que utilizó el PSOE, para echar mierda, contra Unidas Podemos, y utilizaron todos los medios, y todos los partidos, para echar mierda, contra Unidas Podemos, en realidad, era algo, que de ser achacable a alguien, si hubiese alguien, a quien culpar del tema, que, tengo mis dudas, sería el PSOE, y el ministerio de justicia. Bueno, nada, en medio de todo esto, pues está la señora, esta, Yolanda Díaz, que, pasará a la historia, como, como Felipe González, como, una traidora que es, como una traidora con mayúsculas, como una persona, que se ha cargado a la izquierda, en el momento, en un momento clave, a nivel histórico, y político, y será, será, la historia, no es que la historia, la juzgará, es que ya es ahora, o sea, la juzgo yo, culpable, hostia, condena, por traición, en Andresolotv, en nuestros estudios, no tenemos, celdas, ni cárcel, ni hostias, y es una verdadera pena,